¿Qué es la Corte Suprema? La Corte Suprema va a intervenir todas las provincias y va a disolver el Congreso Nacional. El 4 de junio se comunicó que asumiría a la presidencia el general Arturo Rawson, pero la nómina de ministros que presentó no fue del agrado del GOU, por lo que fue derrocado antes de jurar. Va a asumir entonces en la presidencia el general Pedro Pablo Ramírez, hombre con el que el GOU simpatizaba. Este va a prohibir la actividad política en todo el país y va a llenar todos los locales partidarios. En tanto, el vetusto Departamento Nacional del Trabajo era transformado en la Secretaría de Estado y Previsión a cuyo frente iba a quedar el coronel Perón, todavía en esa época. En educación se impuso como obligatoria la enseñanza de la religión católica a las escuelas, las universidades fueran intervenidas, se van a eliminar los progresos de la reforma universitaria. A todo esto se van a redoblar las presiones de Estados Unidos sobre el gobierno, más aún cuando consideraba que el gobierno militar era un símil de los totalitarismos europeos. Pese a todo, el nuevo canciller, el vicealmirante Storny, proclamaba a todos los que lo quisieran escuchar que había que dar tiempo y que tarde o temprano se iba a romper relaciones con el eje. En diciembre del 43, Storny pidió un gesto de amistad a Estados Unidos en una carta a su colega de ese país. Este gesto de amistad era que le vendieran urgente aviones, repuestos, armamentos y maquinarias para restituir el equilibrio bélico en la región. La respuesta de Estados Unidos fue demoredora. Más allá de reiterar que las armas eran únicamente para los países amigos, ironizaba con respecto a la conducta argentina al decirle que esta era contradictoria en sí misma, ya que si avalaba la doctrina de la solución pacífica de los conflictos, era inútil que tuviera armas. Esto provocó que el 9 de septiembre Storny fuera obligado a abandonar su cargo. La situación era sin retorno, con el agravante que, como dijimos, nuestro país se encontraba absolutamente solo en América y aislado por su posición neutralista. Finalmente, el 25 de enero de 1944, Ramírez rompió relaciones con Alemania y Japón, invocando que había descubierto una red de espionaje en la Argentina. De inmediato, en Tucumán se dispuso el duelo del municipio, se embanderó la ciudad con banderas a media aste y crespones negros, Santiago de Estrada cerró la universidad por 7 días, en fin, algunos reclamos de los sectores más nacionalistas. Ante estos hechos y la disconformidad del GOV por esta ruptura de relaciones, Ramírez fue obligado a renunciar. Va a asumir entonces la presidencia Edelmiro Farrell y Perón va a ser designado vicepresidente. Estados Unidos se negó a reconocer este gobierno, lo mismo hizo Inglaterra y los países americanos, a excepción de Bolivia, Chile y Paraguay. Ahora bien, ¿cómo fue la relación? Vamos a cortar un poquito acá la situación internacional para hablar de cómo fue la relación del Estado con los sindicatos. La CGT estaba dividida en el 43 en CGT número 1 y CGT número 2. Al comienzo, la relación entre el gobierno y la CGT fueron malas y éste decidió intervenir la número 2 por considerarla comunista. Sin embargo, en agosto de 1943, ante una huelga de frigoríficos, el gobierno designó a Farrell, Perón y Mercante para mediar y el gremio obtuvo satisfacción a sus demandas, de la mano del coronel Perón. La creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión colocó entonces al Estado como árbitro entre los conflictos gremiales y patronales. Dentro de la corriente sindicalista se decidió optar por negociar con la Secretaría. Por lo cual, van a ser por primera vez en la historia argentina un gremialismo oficialista. En 1944 se van a firmar 168 convenios colectivos en la capital y más de 300 en el interior del país. Perón se va a transformar en el Adalil de los trabajadores. Y así como la UCR había dado cabida a sectores medios e hijos de inmigrantes a la política, el incipiente peronismo le daba cabida o incorporaba a la vida política a los trabajadores. A todo esto, Estados Unidos decidió embargar 400 millones en oro a la Argentina y la excluyó de las conferencias de Bretton Woods y de Chicago, donde se las analizaría el mundo de posguerra. México convocó a una reunión interamericana, pero no se invitó a nuestro país. El acta final se conocería como el acta de Chacultepec. Esta resolución era absolutamente clara con respecto a nuestro país. Se deploraba la actitud argentina, pero se dejaba abierta la posibilidad de que adhiriera al acta declarando la guerra al eje Roma-Tokio-Berlín. Así, únicamente iba a tener la posibilidad de participar en la conferencia de San Francisco, en la cual se iba a crear las Naciones Unidas, que sería el organismo mundial a diseñarse luego de la guerra, y del mismo modo también podría participar en la conformación de la organización de los Estados Americanos. En tanto, en mayo del 45 ocurrió un cimbronazo. Adolfo Hitler se suicidaba y con él se terminaba el tercer rey. Días después, los alemanes se iban a rendir incondicionalmente. Edelmiro Farrell entonces tuvo que apurar el último trago amargo e indigno a esta altura, que era declararle la guerra a Alemania, un país que ya estaba vencido, y a Japón. Es realmente significativo declarar, o aclarar, mejor dicho, que Argentina le declaró la guerra a Japón y a Alemania por ser aliada de Japón. Esto tendría que ver con los intereses quizás económicos, o con los intereses ideológicos de los gobernantes de ese momento. La situación era muy confusa, en nuestro país se seguían prohibiendo los actos favorables a los aliados, y el 12 de abril de 1945 va a morir el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, asumiendo en su reemplazo el vicepresidente Harry Truman. Con esta muerte, la política hacia nuestro país se endureció, aún más, y se designó embajador en Buenos Aires a Spruy Libraven, quien iba a hostigar permanentemente al gobierno argentino. La situación era tan contradictoria que de pronto todo comenzó a imputársele a Perón, y pareció que todos lo abandonaban y que iba a quedar solo. Había actos multitudinarios que lo hackeaban, varios sindicatos se van a separar de la CGT. En el 19 de septiembre, organizada por el embajador norteamericano, más que nada, se realizó una multitudinaria marcha, conocida como la Marcha de la Libertad. Y a fines de septiembre, el general Rawson se sublevó en Córdoba para derrocar al gobierno, pero fue detenido. Este hecho implicó la restauración del Estado de Silvio. Ante las presiones externas e internas, el 8 de octubre, Perón se vio obligado a renunciar a sus cargos de vicepresidente, ministro de guerra, presidente del Consejo Nacional de Postguerra, y secretario de Trabajo, a más de solicitar su pase de retiro del Ejército. Finalmente, el 12 de octubre, Farrell ya no pudo soportar los embates y convocó a elecciones presidenciales para abril de 1946. Todo el gabinete renunció y el proyecto del 43 parecía haber sido vencido. Esa misma noche, por presiones del general Ábalos, Farrell decidió la detención de Perón en la isla Martín García. Parecía que había llegado el fin de la carrera política de Perón. Sin embargo, lo que nadie podía suponer es que se estaba formando un caldo de cultivo entre los trabajadores que pronto estallaría. En efecto, comenzaron huelgas el 15 de octubre y se comenzó a pedir la libertad de Perón. La CGT llamó a una huelga general para el día 18, pero el 17 de octubre, miles de trabajadores se dirigieron a la plaza para exigir la libertad de Perón. Es que Perón había plasmado, en realidad, los históricos reclamos de los obreros. Las tropas no reprimieron a los trabajadores, formalizando así una alianza que iba a durar 10 años. Perón fue puesto en libertad y esa noche habló desde los balcones de la Casa Rosada ante una multitud de más de 150.000 personas. Día más tarde, Perón va a anunciar que se iba a postular como presidente para las futuras elecciones. Como no tenía partido, se apoya en el partido laborista, formado por dirigentes sindicales como Cipriano Reyes y Luis Gay, y un desprendimiento de la UCR llamada Unión Cívica Radical Junta Renovadora, y va a consagrar como su acompañante en la fórmula a Hortensio Quijano. En tanto, los partidos opositores al régimen, la UCR, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista, formalizaron finalmente una alianza denominada Unión Democrática, proponiendo la fórmula Tamborini-Mosca. Era la Unión Democrática, propiamente, un rejunte que se proclamaba abanderada de la democracia y se contraponía a Perón, al cual se indicaban como el nazifacismo. Perón hizo su campaña enfrentando duramente al embajador de Estados Unidos con la consigna Braden o Perón. Así las cosas, Perón, el candidato imposible, va a triunfar por escaso margen, 200.000 votos. Pero, el 4 de junio de 1945, Juan Domingo Perón, ascendido a general de brigada, asumía la presidencia del país. Pero esta ya es una historia que veremos en la próxima clase. Muchas gracias. Gracias.